Hola amigos de Estereofónica, soy Giovanna Sánchez y vamos a hablar sobre Disney Plus Day, ya que Walt Disney Company quiere homenajear a los suscriptores con contenido nuevo, experiencias para fans y mucho, pero mucho más este 12 de noviembre. Estos son los títulos a los que podrá acceder y desde Estereofónica les hacemos la invitación para que no se los pierdan. Shenshi y la leyenda de los Diez Anillos. El protagonista de Shenshi debe enfrentarse a un pasado que él creía haber dejado atrás cuando se ve atrapado en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. Está dirigida por Destin Daniel Keron y producida por Kevin Fish y Jonathan Schwartz. Jungle Cruise, inspirada en la atracción homónima de Disneyland, es una aventura en un emocionante viaje por el Amazonas con el ocurrente Capitán Frank Wall y la intrépida investigadora Doctora Lily Houghton. Juntos en esta búsqueda épica por descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas, la insólita dupla se enfrenta con fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que esperan al acecho en la engañosa belleza de la exuberante selva. Pero a medida que los secretos del árbol perdido se revelan, los peligros aumentan aún más para Lily y Frank. Mi pobre y dulce angelito. Max Mercer es un niño travieso e ingenioso que queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones a Japón. Cuando un matrimonio intenta recuperar una invaluable reliquia de familia, pone la mira en la casa de la familia Mercer. Max será quien tenga que protegerla de los intrusos y hará todo lo que esté a su alcance para no dejarlos entrar. Esta versión reimaginada de la icónica franquicia de Mi pobre angelito trae nuevos enredos llenos de comedia y ya se puede ver el tráiler y las nuevas imágenes de la película. La nueva serie Olaf presenta. Esta nueva serie de cortos protagonizada por Olaf, el muñeco de nieve convertido en un singular narrador, recrea momentos de los clásicos de animación de Disney. La sirenita, Moana, el rey león, Aladdín y Enredados. Olaf presenta. El querido muñeco de nieve de Frozen, una aventura congelada, se convierte en el centro de tensión y pasa de ser un muñeco de nieve a showman al asumir los roles de productor, actor, vestuarista y creador de escenarios para narrar nuevas versiones de cuentos clásicos animados de Disney. Este 12 de noviembre se estrena Entrelazados, la nueva serie original de Disney+. En la serie, Alegra sueña con ser parte de la compañía de teatro musical Eleven O'Clock y convertirse en la protagonista de Freaky Friday, obra que consagró su abuela años atrás. La abuela Coco es una leyenda del mundo de la comedia musical y tiene una relación complicada con su hija Caterina, madre de Alegra. La vida de Alegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O'Clock. Al conocer el pasado de su mamá y de su abuela, Alegra no solo ayudará a sanar las heridas y unir la familia, sino que además descubrirá que si bien no se puede cambiar el pasado, se puede aprender mucho de él. Me sobra talento y además es muy ambiciosa. Si tengo que elegir entre mi futuro y Caterina, me parece que ya sabes cuál es la respuesta. Nos invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube aquí en Estereofónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!